Bien, son las 22 horas con 8 minutos en todo el territorio. Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir informándole a usted que siempre nos sigue y está presente en la señal de Avia Yala. Vamos a hablar acerca de esta presentación que no estuvo el gobernador Patsy. Pues vamos a aclarar justamente toda esta información respecto, le vamos a dar un poco el marco de esta situación sobre este acelerador lineal de alta tecnología que debería estar en funcionamiento en el Hospital de Clínicas aquí en La Paz, pero no se encuentra. Por eso mismo, pues se ha llamado una comisión para reunirse con el gobernador y no ha asistido para declarar por qué no se está operando desde este equipo de alta tecnología y además con una inversión importantísima que ha realizado la gobernación con la compra de él mismo. Para esto tengo el gusto de presentar en este marco justamente de esta situación a Susy Chura. Ella es presidenta de la Comisión Económica, Política y Financiera de Finanzas de la Asamblea Departamental que se encuentra con nosotros. Muy buenas noches. Gracias por estar junto a nosotros. Muy buenas noches. Quiero saludar a toda la teleudiencia que nos está viendo en este momento y bueno, estamos para informar a la población. Muy bien. Y también estamos junto a Bernabé Heredia, el secretario de la Comisión Económica, Política y Finanzas de la Asamblea Departamental que nos acompañan en esta noche. Vamos a hablar justamente de este tema que nos trae. Hoy debería haberse presentado el gobernador, no ha estado. ¿Qué acciones se van a tomar a continuación? Sí, bueno, muchas gracias. Queremos informar a la población de que lamentablemente el gobernador del Departamento de la Paz nos ha hecho presente esta mañana al pliego petitorio que ha convocado el pleno de la Asamblea Departamental de la Paz. Además, el gobernador se excusa de que supuestamente no habríamos cumplido, según la ley de fiscalización, el procedimiento que nos rige. Pero lamentamos la actitud del señor gobernador que nosotros, como Comisión de Planificación, hemos hecho el seguimiento correspondiente. Hemos hecho la petición de informe escrito, luego hemos hecho la petición de informe oral, hemos dado una culminatoria, pero lamentablemente el gobernador no se ha hecho presente en la Comisión de Planificación. Y es por eso que hemos ya puesto lo que es nuestro último recurso, que es la interpelación al gobernador. ¿De qué trata esta interpelación? Esta interpelación exclusivamente trata sobre la adquisición del acelerador lineal. ¿En dónde está ubicado el acelerador lineal? ¿Por qué hasta ahora no está entrando en funcionamiento? Los médicos que se tienen que capacitar, ¿se están capacitando o no se están capacitando? O sea, son todos los antecedentes con relación a la adquisición del acelerador lineal. Esta información no la ha prestado, no ha estado presente, ni tampoco ha dado un informe escrito, por lo menos, a esta comisión. Nos ha mandado una documentación, sí, a la comisión, pero esta documentación no está respaldada, no nos dice exactamente dónde está ubicado el acelerador lineal, porque desde la firma del contrato ya ha pasado un año. Y desde que el gobernador en conferencia de prensa se ha comprometido, aquí iba a entrar en funcionamiento en el mes de febrero, hasta ahora tampoco no está entrando en funcionamiento. Mire que estamos ya a fin de año, estamos en octubre, y esto debería estar ya en funcionamiento en el mes de febrero de este año, de esta gestión 2019. Sí, exactamente, y también tenemos los cheques que se habían cancelado a la empresa, ya 29 millones 300 mil hasta la fecha, ya se le había cancelado de esta adquisición del acelerador lineal. Pero en el contrato, ¿qué nos dice? En el contrato nos dice que primeramente tiene que haber un acta de recepción de este acelerador lineal, y recién se le debe hacer la cancelación, pero no ha existido tal situación. Nosotros nos han pasado las copias de los cheques de extracto que se ha hecho el 31 de diciembre, a fin de año de la gestión 2018, y lamentamos todas estas situaciones. Nosotros hemos visto estas anomalías que existen en esta adquisición del acelerador lineal, y que ni tampoco el personal especializado que tiene que tocar, palpar este equipo que es de alta tecnología, porque no cualquier profesional puede manipular, tiene que ser físicos especialistas que conozcan, y ellos recién pueden entrar a hacer las intervenciones a los pacientes. Y nosotros estamos muy preocupados por esta situación. En cuanto a esta preocupación, ¿qué acciones en realidad van a tomar? ¿Se va a planificar una nueva reunión con el gobernador? ¿O qué actitudes va a emprender esta comisión económica? Muchas gracias, hermano. Bueno, en el tema de tomar acciones, esta mañana, la verdad, ya ha dado el voto censura el pleno de la Asamblea Legislativa Departamental, por ausencia, por aclaración de las preguntas que tiene que responder al pueblo, al pleno de la Asamblea, por mediante también al pueblo paseño. Por ende, nosotros, una vez ya censurada, ya tenemos algunas, ya iniciar procesos legales que en base de las leyes nacionales, ¿no? Porque tenemos que tomar acción, no puede quedar ahí impune, no puede quedar nada en silencio, sino tenemos que tomar las acciones correspondientes. Entonces, ¿se va a tomar una acción legal en este caso? Sí, justamente, el pleno de la Asamblea, esta mañana, hemos dado un voto de censura por unanimidad, se ha aprobado en el pleno de la Asamblea y se van a hacer las denuncias al Ministerio de Transparencia, a la Contraloría como comisión, nosotros vamos a hacer estas denuncias y la directiva de la Asamblea Departamental va a hacer la denuncia al Ministerio Público y iniciando un nuevo proceso más, porque los televidentes saben muy bien que hasta el momento ya tenemos dos procesos que en las anteriores ocasiones el gobernador del Departamento de la Paz no se ha hecho presente en el pleno de la Asamblea, ¿no? Y quiero también informar a la población de que esto no es un tema político, tal vez lo ven por ese lado, ¿no? Nosotros estamos haciendo este seguimiento y la Comisión de Planificación está conformado por diferentes partidos políticos, ¿no? No solo del MAS, ¿no? Esta Unidad Nacional, esta Solvó, que también son de su línea política, ¿no? Y hemos visto este tema que es muy delicado, el tema de salud. Entonces, estaríamos hablando que como resolución se estaría determinando desde la Asamblea que se va a transmitir un informe desde la gobernación al Ministerio Público para tomar acciones legales contra el gobernador. Sí, exactamente, se van a tomar las acciones legales que corresponden porque ahorita estaríamos incumpliendo las funciones del gobernador, ¿no? Y al no hacerse presente al pleno de la Asamblea, estaría haciendo la burla del pleno de la Asamblea, ¿no? Porque él es tan autoridad como nosotros, ¿no? Ha sido elegido por el pueblo, ¿no? Y creo que está dedicándose más en campañas políticas y este tema de salud hay que atenderlo lo más urgente posible. Y también en sus declaraciones vertía recientemente que supuestamente en el mes de noviembre ya entraría, se estaría instalando el acelerador lineal. Pero no tenemos esa efectividad, ¿no? Hubiera sido lindo que esta mañana hubiera venido a informar a la población y al pleno de la Asamblea, ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿En dónde está ubicado el acelerador lineal? Porque ya ha pasado un año desde esta adquisición, ¿no? Y también la alcaldía de La Paz está recibiendo una donación que solo cuesta ese acelerador lineal 21 millones, pero nosotros hemos comprado con 35 millones. O sea, existe una devaluación de ese equipo, ¿no? Porque ya ha pasado un año, ¿no? ¿Quién sabe ya está? Y están haciendo también una comparación finalmente de los costos del mismo producto, en este caso de este acelerador, que es de alta tecnología, y que a comparación de la compra que se está realizando en el municipio de La Paz, pues ya habría otro costo de parte de esta misma empresa o de otra empresa, seguramente. Sí, esa es la gran susceptibilidad que nosotros estamos viendo y estaríamos haciendo un daño al Estado prácticamente. Entonces, en adelante ustedes planifican ya no más reuniones con el gobernador hasta que finalmente él atienda esta notificación ante el Ministerio Público. Sí, nosotros esperemos que el gobernador reflexione y atienda a la población a la necesidad, que es este tema de salud, es un tema muy delicado. Y también, por otro lado, el tema del telecáncer que se ha hecho, se ha recaudado dinero, ¿no? Y ese dinero no sabemos hasta la fecha. No hay un informe de parte del gobernador. No, no sabemos dónde está. Hay un pequeño informe que nos han pasado del Ejecutivo, pero también es una información extemporánea, ambigua. Nos dice aquí que supuestamente hasta el 30 de octubre de 2019 se seguiría recaudando dinero, presupuesto, ¿no? Entonces, son informaciones ambiguas que realmente ni siquiera son de forma original, con copia, originales, sino son copias simples que nos remiten, ¿no? Entonces, ahí entra mucha susceptibilidad. ¿Por qué ese miedo? ¿Por qué no quiere venir a informar al pleno de la asamblea? Y también a informar a la población, ¿no? Porque el tema del cáncer es un tema delicado, ¿no? Y como bien decía... Es el tema de la salud pública, ¿no? Sí. En realidad del departamento y, por supuesto, ustedes como autoridades están informándonos y están denunciando esta mala actitud que está tomando el gobernador frente a esta situación y que, sin duda, desde este medio de comunicación hacemos presente de que es importante tener ya respuestas inmediatas de parte del gobernador y, bueno, ante la asamblea ya se está tomando acciones, las actitudes de presentar este informe al Ministerio Público. Sí. Muchas gracias, más bien, por toda esta información que nos presentan. Estaremos atentos, sin duda, a las repercusiones que se van generando. Esperamos en los siguientes días tener también una resolución por parte del gobernador y tome otro tipo de actitud. Hemos estado junto a Susana Chura, presidenta de la Comisión Económica, Política y Financiera de la Asamblea Departamental y Bernabé Heredia, secretario de la Comisión también de la misma Asamblea Departamental. Les agradecemos por su participación e informarnos a toda la población. Más que todo, les agradezco a este medio de comunicación por darnos la cobertura para informar a la población. Muchas gracias. Muchas gracias. De la misma forma, un agradecimiento profundo a nombre de la Asamblea Legislativa Departamental que venimos a informar al pueblo paseño, al pueblo oliviano, que de verdad es una tarea fundamental de fiscalizar y hacer transparentar todo lo que es la parte legislativa y parte económica, el manejo económico del Departamento de la Paz.